Manola, ¿y usted no te preocupado? Estoy preocupado, mano. Tengo que comprar gomas de camión rápido. Ah, pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas. ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma. ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión para camiones grandes, medianos, pequeños. Tenemos precios especiales para todo lo que quieran. En Álvarez Goma tenemos todas las gomas. De todas las gomas, vehículos, todas las que se puse. ¿Loco? ¿Esa es la mujer mía? Que también está por la goma. Caballero, aquí tiene su camión lleno de goma. Pero Manola, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de goma? Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo goma por su par. Yo quiero goma. Hey, aquí estamos, aquí estamos, señores. Recuerden que esto es el show de Duany. Nosotros estamos todos los días, ¿no? En esta plataforma de YouTube llevándole contenido, ¿verdad? En cuanto a farándula se refiere. Pero antes quiero pedirte que te suscribas a este canal, que active la campanita para que cada vez que subamos un video te llegue la notificación. Miren, hay un chismecito, hay un chismecito bueno, 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 entre mi hermano Chanel Leguizamón, ¿sí? Otra vez Chanel en lío feo, pero ahora con Samuel Mata. Pero Dios mío, ¿y qué vamos a hacer con el compadre Chanel? ¿Eh? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero veamos, es verdad, el corte donde Samuel le manda un fuerte mensaje a Samuel Mata. Veamos el mensaje de Chanel. Que yo tengo envidia porque quería estar ahí. Ahora yo le voy a responder esa partecita. Esa partecita. No. ¿Cuál es la ventaja que tú tienes de estar ahí donde tú estás? Que yo tengo envidia que quiero estar. Oye, que trabalengua. ¿Cuál es la función? ¿Qué ventaja tú tienes? Primero, donde tú estás es un canal de YouTube. Es un canal de YouTube. Te desgraban a un horario y después lo suben a YouTube. Yo tengo un canal de YouTube, pero todo el mundo tiene un canal de YouTube. Eso es un canal de YouTube, que si no produces, tú no cobras. Y cuando vienes a ver, tú que estás pagando hasta ahí. Eso es lo primero. Esto es un programa de radio. Ahora mismo nos están escuchando en los vehículos, en la casa, afuera, donde quiera. Esto es un programa de radio. Eso no es un programa de radio. Eso es un canalcito de YouTube. No le digas así. Eso es un canal de YouTube. Entonces tú me estás diciendo a mí que salga de un programa de radio como este para meterme a un canal de YouTube. Este programa de radio se pasa en YouTube también. O sea, todavía te llevamos dos. Programa de radio y se pasa en YouTube, en Facebook. Cuando salimos, Es más red que tú. No lo ve así. No, pero espérate. No, pero ni son amigos nosotros. No, que me importa. No es él. Porque a los que no saben hablar, no tienen inteligencia, no tienen seso, como dicen. Materia gris. Hay que edificarlo para que sepan lo que están hablando, que están hablando plumes burros. ¿Cómo tú me dices a mí que yo quiero estar en un canal de YouTube donde yo estoy en un programa de radio bien visto? Q94. Bueno, ustedes vieron ahí, yo sigo insistiendo en que esto se está saliendo de control suficiente ya con que los urbanos tengan ese dime y ese direte. Creo que no vuelvo a aconsejar más a Chanel Leguizamón. De verdad que él tiene que bajarle algo, así como le bajó Manolai. Quiero decirle a mi compadre Chanel que tenga mucho cuidado porque Samuel Mata no es igual que Manolai. Samuel es un poquito más agresivo y esto de lo personal puede traer, puede traer mucho, pero mucho problema. Pero bien, ahora veamos el corte donde Samuel Mata le responde a mi compadre, amigo y hermano Chanel Leguizamón. Veamos el corte. Samuel, tú eres hermano de Fausto. A ti no te amo, para que lo sepan. Porque tú me envidias y si tú me envidias no te puedo querer. Usando programas para hablar mierda del otro. Dímelo frente a frente porque tú me saludas cuando me ves. Tú no me saludas cuando me ves. Traicionero, ¿por qué me abrazas? No me salude, a mí no me salude. A mí no me salude. Es una canción de Don Miguel. Ya, a mí no me salude. Manolai, perdóname. Mi vida, te amo, te quiero. Fausto, te amo. Samuel, a mí no me salude. Usted es un hipócrita, coño. Vieron ahí la respuesta, ¿verdad? De Samuel. Vieron los dos videos. Y, miren, la gente va a creer que ya esto es un show mediático. No, no es show. No es desde ahora que tanto Chanel como Samuel tienen esa quiquilla. Yo sí le puedo dar fe y testimonio de que esa quiquilla entre Chanel y Samuel es vieja. Ahora bien, nosotros lo que hacemos es humor, tanto Chanel como Samuel y como un servidor que a mí me gusta más escribir que actuar. Yo nunca me he considerado, me he considerado, ay, que el comediante, no, no. Porque a mí el fuerte mío es escribir comedias. Pero nosotros lo que hacemos es entretener a la gente con chiste, con comedia, con vaina, con cuentos. Aunque los cuentos lo hacen los políticos, nosotros hacemos chistes. Yo creo que ellos tienen que bajarle un do. Yo creo que hay otra forma de entretener. Yo sé que Chanel está haciéndolo para entretener. Pero vuelvo y repito, a su vez, ellos dos tienen una quiquilla desde hace tiempo. Eso no es desde ahora. Yo se lo puedo decir. Doy fe y testimonio de que tanto Chanel como Samuel traen esa quiquilla. Ojalá y el compadre Chanel me haga caso y le baje un do a esta forma que él tiene de hacer farándula, de hacer contenido para YouTube. Siento mucho lo que está pasando. Ya pasó con Manolay. Nosotros aconsejamos a Manolay. Manolay, gracias a Dios, desistió. Que por cierto, miren las causas por las cuales Manolay desistió de este pleito con Chanel. Veamos. Mucha gente me llamó, me escribió. Hablé con mis abogados. Estaba el requerimiento hecho. Los alguaciles se iban a pagar. Para hacer las dos notificaciones. Mamola me llamó. Duero rato hablando conmigo. Y por Fausto, Miguel Álvarez, Mamola, Manolo, Duani. Más, hay mucha gente que me llamó. Y me hicieron entender de que él estaba tratando de posicionarse. Mírenlo ahí. Fueron muchas las personas que tuvieron que interceder, ¿verdad? Para que Manolay no le pusiera una querella a mi compadre, amigo y hermano, Chanel Leguizamón. Ojalá, vuelvo y repito, que las cosas no sigan por ahí. Porque a mucha gente, este pleitecito, este show mediático, como ustedes le quieran llamar, no está cayendo bien. Le está cayendo mal a la gente. Y eso no es bueno. Yo no digo de que un día yo entre en un debate. Porque una cosa es un debate y una cosa es discutir y decirse cosas personales. Quien ha regado que Samuel quería estar en la plataforma de Adonis TV Show en Mamola. Porque supuestamente Samuel llamó a Mamola porque quería estar en esa plataforma. Las razones, no sé. Otros dicen que que coge pique con Capicúa. Samuel es mecha corta. Samuel coge pique por cualquier cosa. Yo se lo he dicho toda la vida. Que eso lo va, lo va a matar. Eso lo va a fuñir. Porque Samuel lo sufre todo. Pero, quien ha regado que Samuel quería estar en Adonis TV Show es Mamola. Y yo creo que las personas, que terceras personas no deben estar alimentando ese tipo de conflicto. Esto es el show de Duany. Yo le bendiga a todos. Bye, bye. Abul. Manola, ¿y tú no estás preocupado? Estoy preocupado, mano. Tengo que comprar gomas de camión rápido. Ah, pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas. ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma. ¿Vamos para allá? Pues vamos para allá. Vamos. Aquí tenemos todas las gomas de camión para camiones grandes, medianos, pequeños. Tenemos precios especiales para todos los que quieran. En Álvarez Goma tenemos todas las gomas. De todas las gomas. Vehículos, todas las que se puse. Loco, esa es la mujer mía. Que también tapó la goma. Caballero, aquí tienes su camión lleno de goma. Pero Manola, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de goma? Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo goma por su parte. Yo quiero goma. Caballero, aquí tienes su camión lleno de goma.